¿Desea conocer un poco más sobre los indígenas costarricenses? Ahora tiene a su disposición un sitio web de consultas y aportes, pues investigadores del Observatorio de la Universidad de Costa Rica crearon un atlas que reúne investigaciones y estudios históricos, antropológicos y sociodemográficos de los pueblos autóctonos del país. El atlas se accede a la dirección pueblosindígenas.odd.ucr.ac.ucr. Aquí encontrará documentos de descarga en formato PDF, estadísticas, mapas y recursos multimedia e interactivos. Como un proyecto de investigación, hace ya tres años surgió una iniciativa propia de un investigador dentro del Observatorio de Desarrollo con la idea de generar un portal de acceso único a la información en temas indígenas. Estuvimos revisando las distintas bases de datos de las distintas bibliotecas, de la Biblioteca Carlos Monge, de la Tinoco, también estuvimos investigando en el Instituto de Investigaciones Sociales y en la Universidad Nacional. Igualmente ahí encontramos información sobre libros, tesis de graduación, proyectos audiovisuales también, y estuvimos recopilando toda esta información, hicimos un archivo de estos datos. Este Atlas también albergará trabajos e investigaciones de las otras universidades públicas. Si desea hacer sugerencias o si tiene algún material acerca del tema que desee publicar, puede llamar al 2511 4878.